1, 2, 3 Cups 3, si hay algún tipo de videos Solo déjenmelo en los comentarios Y yo haré lo posible para traerles Más Diciendo Muérete car... En los pies Le vine el tobillo En el tobillón No he jugado mucho este juego La verdad es que lo he dejado abandonado por meses Hoy me puse a jugar un poquito Por la mañana tarde Bueno, ya no sé ni a qué hora me levanto Pero, 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 pero Me puse a jugar y Estaba jugando unas partidillas Y como siempre, pues no me sale nada bien Soy muy malo Vaya, vaya Este, soy muy malo Jugando partidas normales No me saco rachas ni nada por el estilo Solo vengo aquí a divertir un rato Jugar juegos de armas Empezamos muy bien, pero creo que vamos a terminar bastante mal No, 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 no Soy buena persona, soy buena persona, gracias Eh, este es la faro, ¿no? Este, le llama la bat yuyu La copia de la bat yu Hasta aquí en Call of Duty sigue siendo mala Madre mía No, no es cierto El ma... El árbol es mala, soy yo el malo, ¿no? Vaya, por Dios Pues sí, el mala soy yo, ¿no? Eso dicen por ahí muchos Eso dicen por ahí Y por acá Y por ahí también A ver, a ver Aquí hay un combate épico y... Pero mata No, así es mala, así es mala Igual que la bat yu Igual que en Destiny Igual que en Destiny Es una porquería de armas de ráfagas automáticas Aquí pongo O sea, si pones una arma de ráfagas Ponla en la semiautomática ¿Por qué la pones automática? Eh, eso le baja el daño Y pues no, ese no es el caso Es el tipo Está aquí uno, ¿no? Viene por debajo Lo escuché Lo escuché, lo escuché aquí Que lo estoy escuchando, madre mía Pero mira, aquí está Gracias Ahí se lo acabo de matar No, no, no Pues no le sé Pues no le sé al Call of Duty No, no, no ¡Oh, my God! ¡Ah! Disparó al... Al... Al equivocado Al que... Al que no es correcto Madre mía, pero mira ¡Uh! ¿Que es un sniper? No voy a pasar de aquí Es que yo, 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 yo Sniper Ah, no, ese no es un... ¡Oh, my God! ¡Pero dale, cabeza de hue... Esa es la Chevy, ¿no? ¡Pero dale! Ya vieron, ¿por qué no? ¿Por qué no le hago esto al Call of Duty, no? Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Vamos con la Gorgon Ese también tiene la Gorgon Y se pone campeando en su respawn Vaya, vaya No me acuerdo por qué no jugaba este juego A ver Adentro de la casita, ¿no? ¡Oh, shit! Por atrás tengo otro ¿No me dio otro? ¿Es bien que sea todos contra todos? Bueno, o sea, sí Uno de armas O sea, bueno Juego de armas Ah, no voy a... De ese sniper no voy a pasar No, no, ya estuvo Ya estuvo Ya, ya, ya ¿A quién me quedé? ¿A quién me quedé? Si mato a uno con este Es un logro para mí Es... No he desbloqueado Mis amigas me habrá conseguido matar a uno con el sniper En ese juego Es que... Ah, es que en este juego Los snipers, pues no son como en otros juegos Aquí... Se mueve muy feo Ah, pero soy tonto Si sé que hay uno ahí ¿Por qué vuelvo a ir ahí otra vez? A ver, aquí hay uno fácil ¡Oh, y hit... ¡Oh, y me da hit market! Ah, así, así, así es mi vida O sea, diario, ¿eh? Diario, la mala suerte, chicos Diario, diario, diario ¿Que encuentro uno fácil? Pues no Vaya, por Dios A ver, a ver, a ver Que no me voy a matar O sea, de ese lado no me va a pasar Tengo que jugar más pasivo, ¿no? Digo, es un sniper ¿No? No, pero es que... Es que ese... ¡Hit! ¡Oh! ¡Oh, what the fuck! La vida me ama, ¿no? No, la vida me odia, ya Soy bipolar Pero está ahí enfrente Pero está ahí enfrente Madre... Pero, 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 pero No le voy a dar a nadie con esto ¡Oh, pues sí! ¡Pero dale huevesa de huevo! ¡Oh, estoy ahora de huevo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Aaah! ¡Come on! ¡Qué suerte tengo! ¡Come on! ¡Vamos! ¡Pero, pero dale cabeza de huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambié! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! No supe, no supe cómo le hice No supe si gané, si perdí Chicos, soy muy malo en este juego ¡Vean eso! ¡Golpeando al aire! ¡Golpeando al aire! ¡Come on! ¡Oh, mira! ¡Le di en la espal... ¡Oh, oh! ¡Mira ese turn-on, eh! ¡Atrás de la espalda! ¡Pum! ¡Ah, huevo! Bueno, chicos Si les gusta este tipo de videos Este además Si este video llega a más Bueno, si llega a 300 likes Les subo enseguida otro Así que, pues nada, chicos Nos estamos viendo en un próximo video Y también en Destiny Ya saben A eso me dedico el día de hoy Bueno, vamos a ver el día de hoy No el día de hoy ¡Ah! ¡Nos vemos en el próximo video, chicos! ¡Nos vemos en el próximo video!